1.001, 2, 3, 4 Winstar 4 Winstar vamos a cambiar el aceite trabajo bien facilito cualquier persona puede hacerlo todo el tiempo ponganle sus stands como se llame esas cosas para seguridad seguridad primero a 8 milímetros es el tamaño del tornillo es la cajita del tornillo hay de 17 y 19 tornillos cuente los tornillos antes de comprar el empaque o todo eso y luego ahorita vamos a continuar con el filtro ahorita vamos a aflojar todos y quitar todo y luego les enseño más como pueden apreciar ahí está el empaque está el cosa esa donde cae el aceite ahí está la transmisión ahorita quitamos el filtro y limpiamos bien todo y ponemos el empaque para atrás y su filtro nuevo y todo continuamos estén completamente seguros que está bien limpio el contenedor este del aceite y limpian todo esto el el imán y este es el el empaque original de la Venn está muy bueno ese empaque todavía el aceite estos son los empaques que vienen en el en el paquete pero no no me no me gustan voy a poner el mismo ahí está el filtro y ahorita vamos a poner el filtro cabe recordar recalcar yo no soy mecánico yo nomás arreglo mis carros aquí tengo esta que también tengo la bomba del agua que tengo que ponerla todo lo que tiene que hacerse eh para hacer ese tengo otro video pero ahorita lo voy a lo voy a arreglar y este lo quiero hacer nada más de la cambio de aceite de transmisión sale un cafecito porque está bien frío recuerden en ponerle un poquitito silicón al empaque para que se detenga como puede ver un poquito nada más para que se detenga eh y va para arriba ahí está un tornillito por aquí no lo encuentro no lo encuentro el agujerito a ver si no se me movió el empaque no 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 no